Tesla ha conseguido un paso muy importante para establecer una de sus fábricas en México. Hoy lo vamos a comentar y lo vamos a hacer de una forma muy especial porque vamos a retransmitir desde el metaverso de EXP y voy a comentar también algunos detalles al respecto para que entendamos la dimensión de este avance y también qué implicaciones hay desde una perspectiva económica. He traído varios recursos y los vamos a mostrar en las pantallas. Así que quedaos hasta el final para conocer todos los detalles de la transacción y por qué es tan relevante para la economía mexicana. Ya estamos en el metaverso y antes de dar un paseo vamos a comentar la noticia porque hemos venido a hablar sobre la actualidad y también sobre ciertos datos. En primer lugar Tesla sí que va a permitir esa instalación porque finalmente se va a conseguir el permiso para establecerse donde ellos deseaban. Querían cerca de Monterrey y concretamente en el estado de Nuevo León que está muy cerca de Texas. Así concretamente vamos a hablar sobre el impacto que va a tener sobre la economía mexicana. Vamos a dar un paseito ahora sí y vamos a ver la actualidad en una perspectiva un poco más amplia. Estoy en las oficinas de España, de hecho aquí tenemos la Alhambra. Después damos un paseito por las oficinas y os muestro por qué es tan interesante esta aplicación. Más allá de mostraros las webs. Vamos a hablar de datos sobre México, por qué se ha elegido México, entre otras razones. En primer lugar tenemos 130 millones de personas. Estamos hablando de una pirámide poblacional que es sostenible a diferencia de países como España o países europeos donde no vemos esta evolución. Por lo tanto Tesla seguro que ha visto la pirámide poblacional y aparte de que esté muy cerca de Estados Unidos donde tienen las oficinas generales habrán pensado en esta idea de poder tener personal joven cualificado que en este caso sí tenga capacidad de pagar las pensiones de las personas más mayores. Porque para lo bueno, para lo malo, en México no hay tantos ancianos, no hay tantas personas mayores. Las personas de media viven más en España, en Japón, pero sí que beneficia desde un punto de vista impositivo porque no hay que pagar tantas pensiones, básicamente. Así que un dato muy a tener en cuenta a la hora de planificar nuestras inversiones, a la hora de planificar dónde invertir. Ahora vamos a mirar la siguiente web, vamos a mirar más información en cuanto a las inversiones que se están realizando ya en Nuevo León. Nuevo León es uno de los estados más importantes de México cuando hablamos de industria. Ya que está muy cerca de Estados Unidos, vemos que están atrayendo nuevos proyectos, concretamente 24 proyectos de inversión extranjera. Y todo esto viene desde el año 2020. Es una noticia de 2021, simplemente deciros que la tendencia está beneficiando mucho a México en general y a Nuevo León en particular, así que debemos tenerlo en cuenta, por ejemplo, a la hora de planificar nuestras inversiones inmobiliarias. Porque efectivamente la inversión inmobiliaria ha crecido un 13% y es muy probable que ese extrapole que se mantenga en 2023. La inversión inmobiliaria crecería un 13% anual en México y estaría explicado por varios factores. Concretamente estaría explicado por la vivienda residencial. La inversión inmobiliaria crecería un 13% anual en 2023 y se situaría en los 580 millones de pesos. En este caso no solamente hablamos de vacacionar, como podríamos pensar muchos cuando estamos, por ejemplo, hablando de Riviera Maya o cuando estamos hablando de zonas más turísticas, sino que en este caso estamos ante un mercado que engloba tanto la vivienda residencial como la hotelería que se lleva gran parte del capital. Dicho esto, vamos a dar un paseo por las oficinas de eXp y os sigo comentando por qué veo tan interesante esta noticia. Bueno, por cierto, aquí estamos en las oficinas de España, esto es la Alhambra de Granada y por aquí tenemos más imágenes de España. Vamos a ir a las oficinas de México y ya estamos en las oficinas de México. Como veis, es muy similar a la oficina que teníamos en España. ¿Por qué es tan interesante, por ejemplo, tener una sala así en el metaverso? Porque tenemos la opción de presentar sin necesidad de dar los permisos y directamente nos reunimos en las oficinas de un país o en las oficinas de un servicio en concreto y así podemos ser mucho más eficaces. Volviendo a la conversación, de hecho, volviendo a España, vamos a comentar qué ventajas tiene también para los inversores españoles. Hay muchos inversores que están principalmente invirtiendo en hoteles. Los españoles mayoritariamente invierten en hoteles, con hoteles y residencial, pero más orientado al turismo que a una demanda de largo plazo. Y podemos dar una clase perfectamente en el metaverso. Sí que es cierto que se pierde un poquito de calidad, pero también ganamos en versatilidad, en poder contar una historia, etc. Me gustaría saber vuestra opinión debajo, en los comentarios, y estaré encantado de responderos. Considero que ha sido una noticia muy interesante, muy potente, y que además estaba en el aire hasta hace unas horas. Por lo tanto, el haber resuelto esta pregunta es muy importante para la economía mexicana. No reafirman en la capacidad de México de atraer inversión. Nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. La herramienta que os he mostrado es para profesionales del mundo inmobiliario y es un metaverso muy específico. En este caso, sí vamos a tener ferias y vamos a tener eventos aquí en el metaverso. Si tenéis alguna duda, si queréis consultar algo en concreto, nos podemos ver en las oficinas o podemos generar una reunión de Zoom o de Google Meet. Y nos vemos en el próximo vídeo.